Muchas gracias, Senador Presidente. Celebro esta reunión de trabajo y la presencia del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca en la persona del licenciado Gabino Ponteagudo. Muchas gracias. En este marco federal republicano, visite al Congreso de la Unión en la Comisión Permanente, en donde están representados los diputados federales y senadores de la República. Quiero expresarle que ha sido una gran preocupación para nosotros los avances de la reforma estructural más importante que la educación en este país. Y cuando son aprobadas no se ejercen, ni poquito ni mucho, es tácito. Y lo dice un abogado. No está a consideración porque ya estuvo por lo legislativo. Y se ejerce como tal. Cuando uno, un ejecutivo toma protesta y dice, protesto cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y de las que ya se manda. Y en ese momento, hacer cumplir y hacer cumplir. Entonces, el cumplimiento de la ley y hacerla cumplir no está si es 50 o es 60 o es el 100. Simplemente se cumple. Y se hace que se cumpla la ley en los términos que está estipulado. Me da mucho gusto saludarla. Para mí, en lo personal, ha sido una gran preocupación. Soy una mujer luchadora social del campo, del Estado de Nayarit. Y no por el hecho que orgullosamente soy perista, pero soy más luchadora social y justiciera que otra cosa en la lucha de los campesinos, de los niños y de las niñas, y de los hermanos indígenas. Y me da mucho, me da mucha preocupación cuando observo que Oaxaca no ha ejercido a cabalidad el mandato de la ley en materia educativa cuando habla de evaluación de los exámenes para ingresar y cuando se habla que solamente 291 aspirantes lo han hecho. Y que no hay computadoras y que no hay acercamiento. Eso no es justificación. Eso, perdónenme. También yo tengo cierre y muy marginado. Y usted le conoce al Nayarit, que es el cuarto municipio más marginado de este país. Y eso no es justificación para la que sección 47 y 20 vayan a Tepic a hacer sus exámenes. Eso no. Por otra parte, nos habla de una ley. La reforma que está haciendo Oaxaca, bienvenida. Pero entiendo y comprendo qué es eso. Por lo que está parado y hay una... atorado en el juicio, porque no aceptan que sean evaluados y que no sean llevados a cabo en el examen. Eso es todo. Hay que llamarle a las cosas por su nombre. Y esta es una causal. Claro que lo es. Como decimos los abogados. Es una gran causal. ¿Por qué? Pues porque está rompiendo la norma constitucional de una reforma estructural que ya fue aprobada. Y es una condicionante para que un aspirante, maestro, maestra, vaya a ocupar una plaza a un aula. Sin duda alguna. Y si no se acata a ese reglamento, a ese ordenamiento constitucional o reglamentario, pues claro, no puede ser. Los estados tienen su soberanía, su autonomía, su propia constitución. Pero hay una constitución general del país que es la reforma estructural educativa y que es de observancia para todos los mexicanos en igualdad de circunstancias. Por otra parte, decimos que hay 83 mil maestros. No más que no nos comentó si son de la sección 22 y los otros quedaron fuera porque en el informe que yo estuve escuchando solo se hablaba de una sección 22 y hasta donde yo sé, hay una 59 y no la escuché. Perdón, señora, este, señora. Tengo que ir al baño. Sí. Adelante. Es uno de los estados más grandes del país. Tiene 570 municipios. El que más tiene municipios. El que más tiene comunidades. Pluricultural. Mucho más etnias. Con muchos dialectos. Sin duda alguna, conocemos. He recorrido el estado en muchas ocasiones. Conozco sus necesidades. Hay gente muy humilde que requiere el acompañamiento del gobierno de la república y del gobierno estatal. Sin duda alguna. Y de los municipios. Por eso, como Oaxaca, muchos estados, como el mío, como Guerrero, se pensó en la reforma estructural educativa. Sobre todo en las zonas de alta marginación, que son muchas las que tenemos en el territorio nacional. De los 31 mil ejidos y 33 mil comunidades de este país que conforman el 80% del sector social ejidos y comunidades, me queda muy claro que en esa geografía territorial de este país, México, están asentadas las escuelas de mayor decidencia de marginación. Y uno de los temas estructurales fundamentales en la gestión de la reforma fue precisamente la gestión de las escuelas con el objeto de mejorar su infraestructura. Comprar material educativo, resolver problemas de operación básico, propiciar condiciones de participación para que las y los alumnos y los padres de familia pudieran cambiar no sólo la fisonomía de las escuelas, sino el interior, la actitud de papá, mamá, los alumnos y los maestros, el gobierno municipal, estatal y federal. La reforma integral tenía que caminar todos de la mano para darle certeza a la educación para todos los mexicanos. Es un tema que atañe pero ocupa y ocupa a los mexicanos ahora, a nosotros los padres de familia. Decimos entonces que en la gran extensión en donde se han asentado muchas manifestaciones en donde nos narra usted una secuela de donaciones o sesiones que se fueron dando en las diferentes etapas. Perdóneme, no veo, aún todavía no comprendo cuál es la estrategia y la actitud del gobierno de Oaxaca ante la reforma estructural nacional educativa. Y lo pregunto así, ¿cuáles son las principales acciones realizadas con los recursos adquiridos para el programa de escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo en el estado de Oaxaca? En los 470 municipios, si en 570 municipios, gracias por la corrección, si el 90% del presupuesto es para nómina. Segundo, si nos dice que sólo del 2011 al 2015, sólo han faltado 21 días, entonces, quien hace los paros, las marchas, días, meses, años, no son maestros, eso me queda claro, no son maestros, es ajena a la sección 22, porque los maestros están en las aulas, como lo acaba de expresar en el informe nuestro amigo gobernador. pregunto, entonces, ¿quién hace las marchas? Porque entonces, si nada más 21 días han fallado, ¿qué decir que es gente ajena? No es la sección 22, viene a negociar, a replantear gente extraña al Senado, a gobernación, y entonces, perdónenme, es preocupante. ¿qué vamos a hacer? Tercera pregunta, ¿qué va a hacer Oaxaca? ¿Y en qué tiempo y cómo podemos ayudar al Senado para que Oaxaca avance en la reforma educativa estructural nacional? Haga sus exámenes, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto todas las controversias y las demandas que fueron presentadas, que es obligación que se presenten a hacer exámenes, que no hay excepciones, la ley no tiene excepciones, se cumple, y así lo mandata la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuarto, ¿quiénes son los patrones en Oaxaca? ¿Quién tiene la rectoría de la educación? ¿El Estado o la sección 22? Por sus respuestas, muchas gracias.